Es una exposición pequeña, exhibe 18 muñecas elaboradas con técnicas y materiales de diferente naturaleza. Todas ellas remiten a un contexto concreto, el de la vida cotidiana. En general, las muñecas suelen ser vistas como un objeto que decora el rincón de una habitación, o en el mejor de los casos, como un juguete que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Pero esta exposición busca ir más lejos. Invita a que veamos con otros ojos uno de los muchos frutos que ofrece la ardua labor que representa la costura. Hay que recordar que lo importante de esta exposición es relacionar de una manera muy estrecha la creación, que en este caso son las muñecas, y el proceso creativo que involucra a la costura y a las personas que ejercen esta labor. Las piezas que verán aquí nos trasladan a épocas, geografías y momentos muy diferentes. A la vez, nos remiten a escenas sumamente cotidianas para las sociedades humanas, como las ceremonias, rituales o fiestas. De esta manera, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo ofrece una aproximación antropológica, razonada e informada a eventos, a representaciones o a productos culturales que resultan próximos a nuestras vidas. Igualmente, desde la perspectiva de la lingüística, ofrece sabia información y reflexión sobre algunas lenguas indígenas. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!